¡Ay, Dios santo! Fantasma. Sí, ya lo noté. Halloween. Sí, lo es. Pero ahora es el desayuno, ¿ok? A ver, come. No me verían. ¿Quién no te vería? Los malos. ¿De qué estás hablando? ¿Dulce o truco? ¿Quieres ir a pedir dulces? ¿Conoces las reglas? Sí. Sí, y ya sabes la respuesta. Pero sé que no me vería. Oye, no me interesa. Pero no me vería. No me interesa, ¿oíste? Si sales a la calle, fantasma o no, es un riesgo, y no nos arriesgamos, ¿oíste? Ellos son estúpidos. ¿Y? No somos estúpidos. Exacto. Ahora quítate eso, siéntate y come. Tu comida se enfría. A ver, mira, ¿qué te parece si salgo temprano del trabajo, compro un montón de dulces y nos sentamos a engordar mientras vemos películas de terror? ¿Qué te parece ese acuerdo? ¿Acuerdo? A-C-U-E-R-D-O. Acuerdo. Será la palabra del día, ¿sí? Significa que ambas partes obtienen parte de lo que quieren, son medio felices. ¿A las 5-1-5? 5-15. ¿Sí? Claro. ¿Lo prometes? Sí. Te lo prometo. Me dio felices. Gracias.